Hola Carlos, mira te acabo de mandar este correo donde te digo varias cosas entonces como son tantas que mejor te lo explico por acá lo primero es que ya te envié las dos primeras clases de las cuales tienes que hacer los recursos entonces para hacer los recursos necesitas acceso a varias cosas el primero es esta plantilla de elaboración de REI que aquí la tengo las dos clases que yo te envié se encuentran en la facultad de humanidad y arte este es un método de investigación educativa y creo que es esta psicología de la educación si no me equivoco, si no es una de estas, si no es planificación educativa bueno, como podrás ver cada clase tiene diferente cantidad de recursos y diversos tipos de recursos entonces aquí es nuestra hoja de control cuando una clase ya está lista si vemos todas estas que dicen listo, 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 es que ya la clase está completa y vos nos mandas un correo diciendo que tal clase en el mismo que yo te envié la clase y me contestas clase subida en el campus entonces que es lo primero que tienes que hacer, lo primero es descargar la clase el archivo comprimido que yo te envié y aquí por aquí yo tengo un ejemplo aquí esta es una de las clases que yo te envié aquí unidad 1 estos son los guiones de temas, el trabajo que hace el profesor aquí está guión de unidad 1, tema 2, guión de unidad 1, tema 1 así como poder ver acá, por ejemplo en unidad 1, tema 1, ese guión tiene 5 recursos entonces si te venís acá para ver el contenido de la clase bueno, es en el que yo te envié, creo que le hacía falta este nombre aquí está como el resumen, pero lo importante es que te vayas al contenido porque a veces aquí dice que hay 4, que hay 3, que hay 2 y abajo es otra la cantidad entonces lo más importante es lo que está abajo entonces todo lo que está marcado en azul son los recursos que hay que elaborar a excepción de los que están marcados en azul y son videos de youtube que ya están hecho entonces aquí si puedes ver, todos van a decir RC o RE que significa recurso de contenido o recurso de evaluación aquí está el primero que es una imagen interactiva aquí está el segundo que es otra imagen interactiva aquí está el tercero que es otra imagen interactiva y el penúltimo que es otro de acordeón que es otro tipo de recurso y tiene que haber uno más acá de evaluación que es arrastra la palabra ahora, ¿cómo sé qué recurso es tal y qué es lo que tengo que hacer? nosotros tenemos el catálogo de recursos que es este donde están todos los tipos de recursos que existen y que es el que el profesor ve cuando está diseñando la clase y que es el que el diseñador la mediadora pedagógica, perdón, le aconseja que inserten contenido para que no sea tan plano entonces aquí te voy a mandar el enlace también para que lo puedas ver entonces ahora ya para empezar a elaborarlos aquí yo te di el acceso al campo virtual que es donde alojamos los recursos el usuario y contraseña para que puedas entrar y ahí podrás ya entrando al campo virtual en mi caso yo tengo un montón de cursos pero ahora usted va a aparecer el repositorio de humanidad y artes que es donde están las clases que yo te pasé a ver donde están aquí están entonces en la parte superior de este repositorio podrás encontrar los recursos madre le llamamos nosotros para que los dupliques y no los empeces a hacer desde cero entonces siempre lo primero es activar la edición y como podrás ver bueno esta es una asignatura que yo hice de prueba para para mostrarte aquí esta en inglés esta supervisión educativa y todas las clases de esa facultad que se han hecho acá entonces cada vez que te doy una nueva te venís al tema editas el tema acá digamos clase ahí el nombre de la clase ¿verdad? que fue asignada guardar los cambios yo lo que hago es que la arrastro hasta arriba o la muevo y la muevo acá hasta arriba para que me aparezca arriba y me sea más fácil estar arrastrando los recursos que estoy duplicando entonces aquí para duplicar un recurso tú solo le das en editar duplicar y te va a duplicar ese recurso y luego el recurso duplicado lo arrastro hasta la clase que quiero entonces aquí digamos en aquel guión decía una imagen interactiva vengo y le cambio el nombre que está en la unidad 1 tema 1 en un rc imagen interactiva y ya me voy a la parte de editar ajustes y aquí ya estoy adentro de este recurso este es un recurso sencillo donde lo único que tienes que hacer es subir una imagen que esta si hay que diseñarla desde antes ahí es donde está el trabajo fuerte diseñar las imágenes que van a ir de fondo y aquí te va diciendo que color querés los puntitos de la imagen interactiva los ubicas a donde vos querés y aquí en todo caso borrarías y reemplazaría por el contenido del guión que que vimos hace un momento acá vas a ir reemplazando cada uno de los ítems a donde si tiene título bien si no no se pone y al final le da a guardar cambios y mostrar claro la configuración de cada recurso es diferente pero es bien intuitivo y ahí mismo te va a ir dando las instrucciones entonces aquí por ejemplo ya está creado este recurso y si vuelvo al curso ya está aquí y así vamos a ir aunque también aparte de de duplicar los recursos acá se pueden añadir desde cero acá este es el plugin que permite crear estos recursos pero como venís empezando mejor duplicar los que ya están creados porque hay unas configuraciones y otras que están en inglés que aquí ya están en español creo en la mano sí y qué más una vez que termines todas estas se ponen aquí como terminadas listas y se manda un correo a mi persona y ahí te puse con copia a mi compañero Luis y mi compañera Alejandra informando que ya se culminó la clase hay recursos más sencillos que otros por ejemplo hay unos de evaluación que es de pensarlo un poquito más pero igual el mismo programa te va dando las instrucciones y si tenés alguna pregunta también puedes visitar la página de H5P aquí en examples y ahí también hay mini tutoriales y aquí están todos solo que no todos están en nuestro catálogo ¿verdad? y están con los nombres en español pero aquí está la descripción y hay tutoriales de cómo se edita cada recurso ahora bien aquí en este correo que te envié también te mandé una plantilla de presentación como te decía vamos a irnos al repositorio aquí en el caso de los recursos de contenido esta por ejemplo es un recurso de presentación pero lo que ves atrás es una imagen que fue diseñada en ilustrador y él solo subió las imágenes ya elaboradas igual que esta que realmente estos dos es la funcionalidad es la misma es el mismo tipo de recurso pero lo quisimos sacar porque muchos profesores utilizan libretas le dicen ellos que quieren que se vea como un libro entonces lo sacamos para que lo visualizaran mejor pero es lo mismo entonces en este correo te mando la plantilla de ilustrador de esa libreta te mando un ejemplo de plantilla de presentación y un ejemplo de plantilla de imagen en ilustrador porque te pueden servir o servir de ejemplo de la plantilla te mando fijo pero hay un ejemplo en la plantilla de imagen y la plantilla de imagen que no que no te mando un ejemplo